¡Buenos días, Dreamhouse! ¡Buenos días, Barbie! ¿Cómo estás? Hace un día increíble, así que hoy podríamos hacer algo mágico. Con la nueva aplicación de Smart Home, la Dreamhouse puede hacer de todo. ¿Va en serio? ¡Hola, Dreamhouse! ¡Hola, Chelsea! ¿Me ayudas a organizar una fiesta increíble para mañana? Pues claro que sí. Te encanta ayudar. ¡Y hablar! Esto... ¿Has dicho una fiesta? ¿Para qué quieres hacer una fiesta que se supone que celebramos mañana? ¡Es mi cumpleaños! Vuestra cara es un poema. Ojalá hubierais visto vuestra reacción. Muchas gracias por venir. Es un placer. Por favor, Dreamhouse, activa el tobogán. ¡Oh! ¡Y la piscina de bolas! ¡Qué guay! Veo que la nueva aplicación Smart Home está bastante mejorada. ¿Cómo que bastante mejorada? Oye, Dreamhouse, súbenos, por favor. ¡Suscríbete al canal!